Hola, quiero presentarte el curso online de Neuroanatomía Funcional y Neurorehabilitación. Si quieres conocer en 8 horas de curso las estructuras fundamentales necesarias para comprender después la sintomatología, el abordaje terapéutico que planteamos en los pacientes adultos con lesión neurológica, este es tu curso. Debes conocer la estructura básica y la funcionalidad de esta neuroanatomía para comprender lo que hacemos con los pacientes. En el desarrollo de este curso podrás ver estructura anatómica, cómo funciona, cómo se organiza, cómo están relacionadas las diferentes partes y por qué una afectación de una pequeña parte puede afectar al todo. Es importante conocer las bases de la neuroanatomía funcional para realmente plantear un correcto tratamiento. Por eso te planteo en estas 8 horas una guía que irás cumplimentando, que son una serie de dibujos que irás cumplimentando con lápices de colores, utilizando esquemas, neuronas que colorearás, siguiendo los trazos y las indicaciones que yo te iré diciendo a lo largo de este curso, para entender cómo está organizado y tener después una guía a la cual volver a consultar en cualquier momento. Esta, como digo, es una seña de identidad de todos mis cursos, esas guías que complementáis y que volvéis a colorear como en vuestra infancia y que podréis adquirir en dos formatos, en formato papel a través de Amazon o a través del formato de PDF que estará disponible en la neurotienda de mi página web. Os dejaré los dos enlaces para que la podáis adquirir, tanto en un formato como en el otro. Como digo, es un curso breve, pero es intenso y busco que desde el punto de vista didáctico sea accesible y comprensible. Por eso veréis que son grabaciones de la pantalla para que podáis ver más grande los dibujos y al mismo tiempo que yo os explico los contenidos y que no me veréis a mí personalmente en las imágenes, pero sí que os va a ser útil para poder cumplimentar progresivamente esos esquemas que después, como digo, os servirá para volver a ellos en cualquier otro momento. Espero que sea de tu interés y si te matriculas vamos a disfrutar mucho de este neuromundo. ¡Gracias!